Un organismo infectado con un virus de lengua, deformado, formándose sin imagen. Molot se lo dijo, la visión, la mirada, el habla, la palabra. Un organismo infectado con un virus de lengua. 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 ¡Suscríbete! 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 Un organismo infectado por un virus de lenguaje. Deformado, formándose sin imagen. Molotx lo dijo. La visión, la mirada, el habla, la palabra. ¡Suscríbete! Perdón! Venga a hacerareastro, atá. Quiere un virus de lenguaje. Desformar formándose sin imagen. Polotx lo dijo. La visión, la mirada, el habla, la palabra. Putón, Nabuco, la palabra. ¡Suscríbete! 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 Moloch lo dijo, la visión, la mirada, el habla, la palabra.